¿Qué tal amigos? Les saluda Eduardo para Motorrex.net El día de hoy vamos a hacer un pre-run del rally Vamos a abarcar cierta parte del rally que vamos a estar haciendo en los próximos días, primeros días de mayo Que va a ser Laguna de Sánchez, Mesa de Hervoso, Rayones, Galeana y Retache Bueno vamos aquí llegando a la mano de Dios Vamos a hacer una parada de regrupación y pues también voy a aprovechar para tomar fotos Bueno aquí estamos en una breve pausa esperando a que todos pasen Con el juguetito ya para tomar las fotos así Ya pasaron varios pero creo que faltan unos tres Entonces se me hace que se rezagaron mucho y pues vamos a esperarlos ¡Suscríbete al canal! Bueno salimos de la grie de Rayones Ahorita vamos hacia el río Gallinas donde vamos a regruparnos Hacer unas buenas tomas Y más adelante pues vamos a llegar a algún snack En Casillas Bueno aquí vamos o estamos por llegar al cruce de río Gallinas Más adelantito aquí como pueden ver ya hay algo de agua tirada Hay que tener de mucho respeto a las zonas que tienen agua Sobre todo agua que pasa por pavimento Porque está la moza por debajo Entonces ustedes podrían ver este Un área que está rápido de pasar como esto Pero por abajo es otro boleto Vamos a pasar este espacio Y este todavía más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Y bueno con esto concluimos este corto video Les recuerdo darle like en las redes sociales de nuestros patrocinadores BMW Motorrad, Euromotors Monterrey Mundo Deportivo, 1 más 1 Equipo Médico Artromed, Emi Moto Tamatán Grafica y The North Moto Nos vemos en el siguiente Mundo Deportivo